De esta proteína no se sabía nada. Es como un pariente lejano de una familia de receptores que son muy conocidos y esta es un pariente muy lejano. Se sabía que está ahí, está en nuestro genoma, pero no se conocía su función. Se unen a proteínas que también están en la membrana de las neuronas y las introducen dentro, las endocitan. Pues lo que hace el RP3 es que introduce la proteína que contiene dentro de sí misma el abetameloide. El abetameloide forma parte de una proteína más grande. El RP3 introduce esta proteína más grande que se llama APN y la introduce dentro de la célula. Y esta es una de las maneras por las cuales disminuye los niveles del abetameloide. En caso de nuestra capacidad endocítica. No. No, no. En todo caso, se puede usar como un futuro biomarcador. Es decir, imagínate que tú te sacas sangre y descubres que tienes muy poco el RP3. Y ese podría ser un marcador de que tú vas a sufrir demencia. Ese sería el uso de la proteína en sí mismo, ¿no? Detectarla y si los niveles son muy bajitos, indicaría que a lo mejor vas a sufrir demencia. Todas las tendencias actuales miran hacia ese lado. Uno va a detectar con procedimientos sencillos la posible aparición de demencia. Porque ahora mismo se utilizan técnicas de imagen o técnicas de sacarte líquido de cefador de aquilio de la vez de la espinal. Y esos son procedimientos más costosos, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está buscando un marcador de sangre, por ejemplo, ¿no?